Bienvenidos a un viaje gastronómico lleno de sabor y elegancia. Hoy te mostraremos uno de los bolobanes más ricos de la ciudad de Boca del Río. Estamos hablando de Don Don Bolobán, que se encuentran ubicados en la avenida Ruiz Cortines, al exterior de la escuela Ilustre Instituto Veracruzano. Los bolobanes de Don Don Bolobán son la combinación perfecta para satisfacer a los gustos más exigentes. Todos están muy ricos, pero nosotros te recomendamos el de jamón con queso o el que preparan de especialidad de camarón. Hola, buenos días. Nosotros somos Don Don Bolobán. Nos encontramos aquí afuera del Instituto Ilustre Veracruzano de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos variedad de bolobanes. Traemos lo que es combinado, pollo con filadelfia, choriqueso, hawaiano, jamón con filadelfia, piña filadelfia, hojaldras de jamón con queso. Tenemos especialidades los días viernes. Hacemos de camarón, de chistorra, de jaiba natural, que viene siendo jaiba jaiba. Vamos a hacer de rajas de chile poblano con pollo, crema y elote. Y pues vamos a ir cambiándoles dependiendo de los días. Síguenos en nuestras redes sociales que estamos como Don Don Bolobán en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Estos bolobanes son un verdadero festín para tus sentidos. Don Don Bolobán tiene servicio a domicilio. Además, si lo sigues en su página de Facebook, hacen dinámicas y puedes ganarte charolas de bolobanes o de hojaldras. Ahora ya lo sabes, si andas por la ciudad de Boca del Río, no dudes en probar estos deliciosos bolobanes que te dejarán impresionados con su sabor. Si te gustó nuestro video, no dudes en seguirnos y compartirlo.